Pobre. Alcalde, en el FETABA, en el país hay unos bonos para mitigar la pobreza extrema. Bueno, eso es una burla más de este gobierno al pueblo que está pasando hambre, que la tarifa eléctrica le subió, que van los colmados a los supermercados y cada día la canasta básica más cara, la delincuencia arropando en las calles. Entonces, ese bono se constituye en una burla más para el pueblo dominicano. El pueblo lo que quiere es apoyo, que el gobierno baje los alimentos, que el gobierno garantice que los ciudadanos puedan transitar por las calles sin el temor de ser atracados, que el campo dominicano no se vaya a la quiebra como está actualmente los arroceros, los bananeros, los productores agrícolas, los ganaderos con el grito al cielo. Eso es lo que está pasando, que está encareciendo e impidiendo que las familias dominicanas puedan tener las tres calientes en su casa. Creo que el presidente debe asesorarse, ver lo que le conviene a los dominicanos y sobre todo, además, poner autoridad en la frontera dominicana y en los hospitales públicos de República Dominicana, donde más de 1.500 ilegales haitianos viven de nuestra economía de manera informal como fantasmas, en una economía que ellos no aportan, que solamente contribuyen a encarecer más los servicios básicos en República Dominicana. El país se le está yendo de las manos a este gobierno, el Partido Revolucionario Dominicano. Por lo tanto, si fuesen inteligentes, si fuesen inteligentes, es momento de llamar a una gran cumbre con el liderazgo nacional, buscar medidas alternativas que puedan palear efectivamente esta gran crisis que estamos viviendo y esta crisis que no solo es internacional, es fruto también de las improvisaciones y la falta de capacidad de un equipo de gobierno que no va a pie con bolas. Una situación difícil en Santiago en relación a la paralización del tránsito, las obras en un proceso lento y un caos en la ciudad. Bueno, debo responderte, la cumbre debe ser dentro del marco de respeto, no dentro del marco de ese asedio que tiene el gobierno contra la oposición desde su llegada. El pueblo que quiere ahora soluciones, resultados, alternativas positivas, que la juventud, que las mujeres tengan oportunidades, que no se esté pasando tanta hambre como está pasando ahora, cuyo solución no es 1.500 pesos a un millón de familias. El problema es de los 10 millones de dominicanos que vivimos en esta media isla y que estamos viendo como cada día los pobres son más pobres y la clase media está colapsando. No, lo primero es que el gobierno busque ayuda del liderazgo nacional, se centre en medidas positivas para el pueblo dominicano y no en medidas que vayan en la dirección de la improvisación que están haciendo desde el momento en que llegaron. La semana pasada usted hacía un pedimento sobre la administración del monumento. ¿Usted entiende de que la alcaldía debería asumir esa responsabilidad? Hace un año le escribimos a la ministra de Cultura que si no podían darle mantenimiento al monumento, si no podían cuidar ese patrimonio de los santiagueros, que no lo entregaran a la alcaldía, que estábamos en la disposición de asumirlo y de convertir a ese espacio, que no solo es de los santiagueros, es de los dominicanos, convertirlo en un espacio cultural, en un espacio recreativo, en un espacio patriótico, porque eso es una reverencia a nuestros héroes de la restauración, que no lo entregaran. Y no hemos recibido respuesta. La respuesta es que eso se ha vandalizado, el monumento se ha convertido en un antro de ilegales, pelear, los haitianos jugando bellugas, cantaritas y basuras por doquier, frituras. Hemos intervenido, pero la autoridad y la administración del monumento a los héroes lo tiene el gobierno dominicano, que si el Ministerio de Cultura entiende, nosotros nos sumamos a ello para rescatar ese importante espacio de los santiagueros y de los dominicanos. Señal Aikar, de su opinión con relación a los residentes en la Villa Olímpica, se quejan, no pueden dormir, dicen ellos que los ilegales, música alta, hacen su necesidad a cualquier hora del día. Sin embargo, los hospitales aquí en Santiago están llenos de ilegales y nada ocurre. ¿Cuál sería su plan de trabajo? La República Dominicana está haitianizada, la República Dominicana está invadida, las autoridades no hacen nada, el presupuesto de salud pública se va en las partorietas haitianas, más de 30 mil partos ya de haitianas ilegales van en los primeros nueve meses y esos son los registrados. Hay otros 30 mil que es en los bateyes, en las calles, en las casas y eso los dominicanos ya no aguantamos más. Lo que queremos es medidas urgentes, inmediatas, no solamente en la frontera, sino de que el que no esté ilegal, que no esté en orden en la República Dominicana debe ser deportado. A ver, ¿cómo va la alcaldía? La lentitud de las obras.